En este aspecto el Ministerio de Economía Familiar en la Delegación del Departamento de Madrid tenemos como meta entregar 825 bonos productivos a 825 familias. De eso ya estamos entregando 424 bonos productivos a 424 familias. La compra que hicieron nuestras compañeras, muy buena, porque yo miro que no son bravas, no son ni arisca, porque uno se mete sin miedo, muy buenas las compras. Llegaron a mi casa y me dijeron que si quería aceptar un bono, entonces yo le dije que sí. Y gracias al presidente, a la compañera Rosario Murillo, que ya no han tomado en cuenta nosotros las mujeres. Y gracias. Y gracias. ¡Gracias!